Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver una plataforma de la consejería que se llama EDUTECARM, de EDUTECA de Educación y CARM, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que nos va a ser de mucha utilidad para siempre a partir de ahora, pero creo que sobre todo este verano también nos puede ser muy útil, porque es una plataforma de lectura, de consulta y préstamo de libros. Entonces, pues si este verano os habéis quedado sin libros y queréis leer más, pues no hace falta, como digo, ni papel. Tenéis libros de forma gratuita y que podéis leer en cualquier ordenador, tableta, teléfono móvil y también libros electrónicos que no sean de Kindle. Eso os lo explico, lo veremos ahora después. ¿Cómo se llega a EDUTECARM? Bueno, pues muy fácil. Si vais a Google y buscáis EDUTECARM, pues os va a salir EDUTECARM, os va a salir el primer enlace. Pero, ¿qué pasa? Y además ni siquiera lo he escrito bien. Pero, ¿qué pasa si no lo recordáis, por lo que sea? Pues no pasa nada, porque en la página web del colegio, en el apartado de alumnos, hemos hecho un nuevo menú que se llama EDUTECARM y que os va a llevar directamente a la página web de EDUTECARM. Es posible que os aparezca, porque yo ya he entrado, aquí arriba un menú con el idioma, que, bueno, simplemente seleccionáis español, si no os saliera y ya está. Y luego la parte de abajo, como siempre, las famosísimas cookies que tenéis que aceptar y punto, ya está. Bien, la plataforma EDUTECARM tiene dos partes y es importante que lo tengamos claro para que podamos reservar bien nuestros libros. Yo puedo buscar los libros que son digitales, la biblioteca digital, que es aquellos libros que yo me puedo descargar y ver digitalmente en el ordenador. Y luego también puedo consultar los libros que hay en cada colegio. Pero, claro, los libros de cada colegio, pues al menos de momento, aquí tenemos Nuestra Señora de la Esperanza, al menos de momento no nos va a servir, porque no podéis ir al colegio a coger un libro. De momento no hay préstamo y, además, ahora con todo el problema del COVID-19, pues sabéis que el tema del papel está muy complicado, con lo cual ahora mismo solamente nos va a interesar aquellos libros que están disponibles de forma digital. Así que cuando hagamos las búsquedas, que ahora lo explicaré, es importante que lo tengamos seleccionado. Yo os recomiendo que primero consultéis la portada. La portada es donde van a estar las novedades y donde van a estar las recomendaciones más interesantes. La plataforma de UTK, en el momento de hacer este vídeo, no lleva mucho tiempo. Lleva, pues, unos seis meses o algo así. Así que todavía no hay una colección enorme o gigantesca de libros. Hay cosas interesantes, pero quizás no tanto como muchos nos gustaría que hubiera. Darle tiempo. Poco a poco todo llegará. Así que ir explorando, que cada vez hay más libros. Entonces, como decía, os recomiendo que exploréis la portada. Hay una colección que han hecho ahora de Verano con Magia, que es una colección de Isadora Moon. Que tenéis, no sé si están todos, pero si no todos, casi todos sus libros. Tenéis revistas. De momento, como digo, no hay muchas. Hay cinco diferentes en el momento de, como digo, hacer este vídeo, pero cada vez habrá más. Así que las de QO, por ejemplo, están súper interesantes. Igual que las de National Geographic, que tenéis la normal y también la de niños, la infantil. Muy historia, que también está muy interesante. Lo digo porque hay otra revista que también es muy interesante, que de momento no está. Pero esperemos que esté también pronto. Y luego, pues como veis, hay colecciones de fantasía para perderse en otros mundos. Tenéis también cómics. Bestseller, que son las mejores ventas. Luego también hay clásicos. Sherlock Holmes, yo soy un fan a tope. No sé si lo he leído todo, pero creo que casi todo. Y es fantástico. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Poesía. Y luego, bueno, ya veis que están los libros en formato físico que, evidentemente, no lo podremos descargar. Como veis aquí en la parte de abajo, está disponible para también, como decía, para las distintas plataformas. Para Android, para los dispositivos iPad y iPhone y también para la plataforma Microsoft. Como veis, si entráis en el libro, la aplicación que tenéis que buscar se llama Odilo App. Aunque la plataforma nuestra se llama Edutecarn, pero realmente está basado en un sistema que se llama Odilo. Odilo es, digamos, la plataforma y Edutecarn, digamos, es la versión adaptada de Odilo para la consejería de la región de Murcia. Entonces, es importante que descarguéis Odilo App. Esta sería en la Play Store para Android. Y esta sería la versión de iPhone y iPad. Pero como veis, la aplicación se llama igual. Odilo App y tiene este icono, esta forma. Una cosa muy importante. A la hora de identificaros, tenéis que seleccionar, porque esta plataforma, como digo Odilo, ofrece sus servicios a un montón de bibliotecas. Y cada biblioteca tiene un catálogo diferente. Para que sepamos a qué tenemos acceso, a qué tenemos derecho a entrar, es muy importante que pinchéis aquí en la parte, aquí arriba. No me acuerdo qué aparece cuando está en blanco, cuando no hay nada. No sé si pone biblioteca o no me acuerdo qué pone. Pero aquí arriba tenéis primero que pinchar para seleccionar la biblioteca. Y tenéis que elegir, como veis aquí, Consejería de Educación de Murcia. Veis que hay un montón de bibliotecas, no solamente de España, sino también de otros países. Como veis, Clarksville High School, Colegio Latam, en fin, como veis, Davao Colleges and Universities Network. Es decir, que esta plataforma la utiliza, como veis, muchas universidades y bibliotecas de todo el mundo. Entonces, como digo, importantísimo elegir la Consejería de Educación. Ahora, después hablamos más de cómo identificarnos con el usuario y la contraseña. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, y como digo, pues aquí tenéis una serie de recomendaciones para ir leyendo. Bien, y vamos a aprovechar Harry Potter, que lo tenemos aquí, para comprobar los distintos formatos que tenemos. Puedo echar un vistazo muy rápido fijándome en los iconos. Vale, aquí en los iconos. Este formato de aquí, de este libro, sería un formato de libro electrónico. A ver, creo que aparece si lo pongo aquí. Ahora. Veis que aparece que pone aquí Soporte Libro E. Libro E es un libro electrónico que se puede descargar. Antes he comentado que no se podía leer en Kindle, pero sí en otros libros electrónicos. El motivo es que estos libros están en formato Adobe, que tienen un sistema de protección que se llama DRM. Esto permite que los libros tengan un límite de tiempo y que cuando termine ese tiempo ya no pueda seguir leyendo el libro. Aunque el libro sea digital, aunque el libro sea un archivo, tened en cuenta que la consejería paga por cada libro y solamente hay disponible un número determinado de libros. Es decir, estamos acostumbrados a que si yo tengo un archivo, puedo hacer mil, dos mil, un millón de copias. No, no es el caso de las bibliotecas electrónicas. En las bibliotecas electrónicas, cada biblioteca tiene un número determinado de libros, dos, cinco, ocho, diez. Y cuando ese libro está en préstamo, otros usuarios no lo pueden reservar, aunque sea digital. Exactamente igual que si fuera un libro de papel. Bueno, como digo, este icono que parece un libro es un libro electrónico. Sin embargo, este de Harry Potter es un audiolibro. Veis que pone soporte audio. Este libro no es para leer, es un libro para escuchar. Y si me voy más abajo y me voy a la parte de libros en papel físico, veréis que tengo aquí otro icono, que en este caso es un libro que parece que tiene un marca páginas en la parte superior. Y veis que este es un libro físico. Ese libro no lo vais a poder descargar. Es importante que lo tengáis en cuenta. La mayoría de libros físicos van a tener esta portada genérica, con lo cual es bastante fácil identificarlo. Mientras que si podemos ver la portada, casi seguro que va a ser un libro digital o un audiolibro. Como decía, os recomiendo que para empezar a leer consultéis primero la portada. ¿De acuerdo? No obstante, si yo estoy interesado en algún libro en concreto, aunque ya, repito, no hay mucho todavía, que si buscáis algo muy concreto es probable que no lo encontréis. Si yo quiero buscar Harry Potter, a ver qué hay de Harry Potter, porque antes he visto que había, como decía aquí, este lo tengo en papel. Veis que tengo el soporte físico, con lo cual este libro de Harry Potter veo cómo lo están en formato físico. Aquí tengo el audiolibro, pero ¿hay alguno que esté en descarga? Bueno, pues me voy a Harry Potter. Yo recuerdo que es muy importante que pinchéis aquí biblioteca digital, porque si no, va a buscar en todas las bibliotecas de todos los colegios. Yo voy a buscar libros en papel. Le doy a buscar y, oh, mala suerte. Como vemos, aparece esta portada y esta portada es prácticamente seguro que van a ser todos libros en papel. Veis que tengo 39 resultados, pero estos resultados, de momento, parece ser que no va a haber ninguno digital. Veis, tenemos aquí abajo estos libros, pero son los audiolibros que hemos visto antes, pero no están disponibles en formato digital. Vamos a comprobarlo. Si yo me voy aquí a la izquierda, veo que aquí tengo los formatos online, los formatos que yo puedo descargar. Veo que tengo 5 audiolibros. Si pincho aquí, me van a aparecer los 5 audiolibros que hemos visto antes. Si vuelvo a pinchar para quitar el filtro y pincho aquí, mirad lo que sucede. Estos son libros electrónicos. Pero estos libros no son de Harry Potter. Son Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Es decir, cuando no esté disponible el libro que queremos, la biblioteca de Dutekar, es decir, la plataforma Odilo, que realmente es la que nos lo ofrece, nos va a ofrecer libros que son parecidos, que son similares. Con lo cual, le podéis dar una oportunidad, porque aunque queráis buscar Harry Potter, pero si no lo tenéis y tenéis otro que es parecido, oye, pues vamos a aprovechar que lo tenemos aquí en la biblioteca. Como veis, en este caso es una colección. Aquí aparece hasta el libro 5, el libro 4, con lo cual habría que empezar a leer en el libro número 1. Y aquí ahora tenemos dos botones. Uno es Prestar, si yo lo quiero reservar, si yo lo quiero leer. Pero también podemos, sin prestarlo, Vista Previa. Antes de reservarlo, pues simplemente puedo echar, voy a estar en un vistazo, y vamos a poder leer las primeras páginas, para que veamos si nos gusta o no nos gusta. Entonces, cuando pincho en Vista Previa, como veis, carga el lector online de Odilo, y podemos ver toda la portada, las primeras páginas. Aquí a la derecha tenéis para avanzar a la siguiente página. Y ya podríamos simplemente empezar a leer. Aquí abajo tenemos un porcentaje, ¿vale? Tenemos tres páginas para terminar el capítulo. A mí me aparece en inglés, creo que lo he dicho antes, porque todo mi ordenador y todo está en inglés, pero a vosotros os saldrá en español. Con lo cual, como veis, conforme vaya avanzando, como es una Vista Previa, se va a leer muy rápido. Ahora mismo ya he leído... Eh, perdón, lo he movido sin querer. Bueno, mira, aprovechando que lo he movido. Como veis, cuando yo muevo el cursor, me dice la barra del progreso. Me dice la página 44, 45, 38. En este caso, no creo... O no, es el porcentaje, perdón, no es el número de páginas, es el porcentaje. Me voy al 71%, al 70%. Entonces puedo ir avanzando y retrocediendo. También puedo hacerlo aquí arriba, en el menú de arriba. En este menú, como veis, tengo los capítulos. Y como no lo he reservado, tengo muy poca opción. Veis que está todo en negro, en gris, mejor dicho. Porque al ser la Vista Previa, solo puedo acceder a las primeras páginas. Vamos a imaginar que me ha gustado. Digo, oye, pues me ha gustado este libro. Pues bueno, pues solamente tengo que pinchar en Prestar. Y entonces, cuando pinche en Prestar, me va a preguntar cuál es mi usuario y contraseña. El usuario, los maestros, tenemos el nombre y apellido. Pero vosotros, lo que vais a tener va a ser vuestro número de Murcia Educa. Vosotros sabéis que tenéis una cuenta que puede ser, por ejemplo, esto, arroba murciaeduca.es. Esta es vuestra cuenta de Murcia Educa, ¿vale? Pues si quitáis la arroba murciaeduca.es, ese es vuestro nombre de usuario. Y la contraseña es la misma contraseña que utilizáis en Murcia Educa para acceder a cualquier otro servicio de Murcia Educa. Para entrar al correo, para entrar a la plataforma Mirador, para entrar a cualquier sitio, ese es el nombre de usuario. Bueno, pues yo voy a entrar con mi nombre de usuario. Si estáis en vuestro ordenador o tableta, os recomiendo que pinchéis en Recordar credenciales. Porque así no tenéis que estar poniendo el nombre de usuario y la contraseña todas las veces. Con ponerlo una vez es suficiente. Pinchamos en Iniciar sesión y ya está reservado. Entonces, veis que lo puedo descargar. Si le doy a descargar, lo que me va a hacer falta es un programa especial de Adobe. Que se llama Adobe Digital Editions. Bueno, que lo podemos descargar y demás. Pero, sinceramente, no lo recomiendo. Porque lo vais a leer igual usando en el navegador. Entonces, si el lector electrónico es compatible con este formato, pues entonces sí, lo descargáis, lo mandáis al lector. Pero el lector, como digo, tiene que ser compatible con... Muchas veces lo veréis abreviado como ADE, Adobe Digital Editions. ¿Vale? Como veis, para la Apple Store y la Play Store. Pero, en principio, la versión más fácil es visualizar en tu navegador. Sobre todo en tabletas, en teléfonos móviles y en... Bueno, en tabletas y teléfonos móviles, como digo, también teníais la aplicación de Odilo App. ¿Vale? Si es un ordenador, lo recomiendo visualizar en el navegador. Como veis, aquí también debajo me dice cuándo finaliza el préstamo. El préstamo es para 15 días. Entonces, como lo acabo de reservar, pues me quedan 14 días y 23 horas. Antes os he comentado... Eh... Os he comentado que cada reserva, cada libro, solamente está disponible una vez. Entonces, si un libro está prestado, significa que otra persona ya no lo puede prestar. Os voy a hacer el ejemplo. ¿Vale? Esta era la barra que os comentaba antes, que como yo lo tengo todo en inglés o sale, no sé si a vosotros os saldrá. Si os saliera, simplemente elegís el idioma y ya está. Eh... Vale. Bueno, mirad, me viene bien que haya metido la pata. ¿Habéis visto que le he dado a copiar y pegar y que he puesto a buscar? Pues me han aparecido los libros en todos los libros que hay en papel, pero yo lo quiero solamente en la biblioteca digital. Entonces, ahora cuando busco en la biblioteca digital, me aparece el libro. Y como veis, ahora me aparece reservar, porque el libro ya lo he ocupado. Yo lo tengo en mi cuenta de Ramón Cutanda, con lo cual ya está. Veis que pone prestado una vez. Veis que está ahora mismo bloqueado. Lo que sí puedo hacer es reservarlo. Cuando le doy a reservar, me va a volver a preguntar el nombre de usuario si no lo tenía puesto. Y entonces me llegará un aviso cuando esta persona, que en este caso yo, cuando yo pinche en devolver o se me acabe el plazo de lectura, entonces a esta otra persona le va a aparecer un aviso de que ese libro ya está disponible y que si quiere lo puede reservar. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay varias personas con ese libro en reserva, hay una lista de espera. Con lo cual el primero que le doy a reservar, ese lo reserva. Si quiero evitar eso, yo me voy aquí arriba a mi cuenta y en mi cuenta me voy a reservas. Ahora mismo no tengo ninguna, pero si pincho aquí arriba a aceptar de forma automática todas las reservas, en cuanto la persona que esté leyendo el libro lo libere, lo devuelva, entonces a mí me va a aparecer automáticamente en mi biblioteca. Me llegará un aviso, creo recordar que llegaba al correo, me llegará el aviso de que ese libro ya está disponible y entonces ya lo puedo empezar a leer. Dentro de mi cuenta, volvemos otra vez aquí arriba a mi cuenta o puedo entrar también aquí, en mi cuenta, aquí también puedo ver los préstamos que tengo en línea, los préstamos que tengo disponibles, mi historial, puedo ver todo lo que he ido tomando en préstamo, en fin, bueno, libros favoritos, etc. Bien, vamos a imaginar que ya he terminado de leer el libro. Os recuerdo que mientras yo lo tenga reservado, está bloqueado y estoy impidiendo que otras personas lo puedan leer. Entonces, lo correcto es de ser una persona educada. Si yo he terminado el libro y en lugar de esperar a que acabe el préstamo para que se devuelva automáticamente, pues lo correcto, una persona educada lo que haría es, en cuanto lo haya leído, pincha en devolver. Y también podéis valorarlo. Una vez que hayáis leído el libro, lo podéis valorar. Con lo cual, en este caso, pincho en devolver. ¿Estás seguro de que sea devolver? Sí. Y una vez que ya he devuelto el libro, ahora, como veis, si recargo la página, pues ya me aparece... Busco de nuevo la biblioteca digital, le doy a buscar y ahora veis que ya aparece reservar. No, a ver. Vale. Bueno, en este caso, todavía no aparece, pero como veis, ya el libro ya está liberado y ya lo tendría todo listo. Bueno, ya hemos visto cómo hacer reservas, cómo hacer búsquedas. Recordamos siempre, pinchando en biblioteca digital, hemos visto cómo acceder a la portada, cómo ver todas las recomendaciones y demás. Pero, ¿y si yo no quiero buscar nada en concreto? Si yo quiero ver simplemente qué es lo que hay digital, no hay una lista que me enseñe todo lo que hay. Bueno, pues hay dos maneras. Y ninguna de las dos todavía es óptima. Como digo, la plataforma no lleva tanto tiempo y hay que darle un poquito más. Aquí a la izquierda tenéis un listado de las distintas categorías de libros que podemos leer. Entonces yo digo, por ejemplo, ah, pues libros de aventuras. Quiero ver qué hay de libros de aventuras. Pero recordamos que aquí os van a enseñar todos los contenidos que hay, no solamente de libros digitales, sino también libros en papel. Entonces, en este caso, como veis, libros en papel. Hay 8.800 en todas las bibliotecas de la región de Murcia de escolares, pero en formatos online no hay nada. Estas son listas, pero las listas no incluyen los libros. Son como el nombre dice, son listas. Son listas donde hay categorías o grupos, etc. Pero no hay nada para descargar. Para poder descargar, os recuerdo que tienen que ser estos tres formatos. Libro electrónico, audiolibro y revistas. Así que aquí, como digo, no hay nada de aventuras. Si me voy a novela, pues aquí en este caso sí que tengo mucho más. Tengo 97 novelas. Entonces, si pincho en novelas, aquí tengo muchos más libros. Lo que pasa es que muchas de estas novelas no son ideales para niños. Estos son más para secundaria, la mayoría. Así que sí que hay mucho, pero a vosotros, como digo, mucho no os va a facilitar. Si me vengo en cuentos, ¿ah, cuentos? Pues de momento solo tenemos uno, que era El principito. ¿Vale? Habéis visto que ha fallado el clic porque hay veces que hay que esperar a que termine de cargar la lista completa. Antes de pinchar en el filtro, esperad un poquito, porque a veces tarda un poco en estar disponible. Y si le dais, a lo mejor no sale nada cuando sí que hay algo. Si entro, por ejemplo, en poesía, en poesía sí que tengo muchos. Tengo 42 libros. Entonces, pincho en el 42 digital y todos estos, como veis, están disponibles para prestar. Voy a una... Había uno, literatura infantil o juvenil. No me acuerdo, uno de los dos. Entonces, haya bastante. En este caso, por ejemplo, aquí veis que en literatura juvenil no hay nada. Literatura infantil, pues tampoco hay nada. Pues estaba confundido con alguna otra cosa. Los cómics, hay algunas veces que están mal catalogados. Porque antes sí hemos visto que había cómics y, sin embargo, aquí no ha salido filtrado. Bueno, vale. Vamos entonces a la última opción. ¿Qué he dicho? Digo, bueno, pues voy a explorar. ¿Qué hay digital? Yo quiero ver... No busco nada en concreto, lo que sea. El truco es dejar la búsqueda en blanco. No buscar nada. Es decir, no escribir nada. Asegurarme de que tengo biblioteca digital y entonces pincho en buscar. Aunque no haya buscado nada, voy a poder ahora filtrar por formatos online. Y como veis, tenemos 1581 libros electrónicos, tenemos 5 revistas y tenemos 6 audiolibros. Hemos visto que antes, cuando he pinchado aquí a la izquierda en revistas, no me ha salido nada. Pero si pincho aquí ahora en revista, veis que sí que os van a salir las 5 revistas que teníamos disponibles en la portada. Para quitar el filtro, vuelvo otra vez a quitar revista y yo ahora voy a pinchar en formatos online. Libro E. Y entonces ahora ya tengo un listado de todos los libros electrónicos. Veis como, por ejemplo, este libro, Wonder, está ya ocupado. Hay alguien que lo está leyendo, con lo cual, por eso aparece reservar y no aparece prestar. Si quiero ver la vista previa, etc. Veis como este libro, Epiceto Manual de Vida, aunque es digital, no tiene portada. He dicho que casi siempre los libros digitales van a tener portada, pero no siempre. Vale, y ahora, fijaos qué chulo. Porque una vez que yo ya he filtrado los libros online, yo puedo seguir filtrando aquí y ahora por más cosas. Entonces, por ejemplo, materia. Voy a ver todas las materias. Pues veo, por ejemplo, que aquí tengo poesía y aquí, fijaos que tengo cuentos y novelas cortas. Entonces, yo ahora puedo filtrar y tengo 40 cuentos y novelas cortas en formato online, en formato digital. Entonces, como digo, de esta manera sí que es posible acceder de manera más fácil a todos los libros. Entonces, puedo borrar el filtro pinchando en la X, quito el filtro de novelos y cuentos y novelas cortas. Sí estaba funcionando el filtro, solo que no le estaba dando tiempo. Tarda un poquito. Y además, ahora, como veis, ha quedado un poco pillado. Vale, esto a mí me había pasado en el colegio cuando he estado añadiendo libros a la plataforma. Por lo que veo, se ve que también de vez en cuando va lento cuando se accede por web. Vale, vamos a darle otra vez de nuevo inicio porque habíamos perdido esto. Recordamos el truco. Pincho en la búsqueda, pero no escribo nada. Me aseguro de elegir biblioteca digital. Pincho en buscar. Y de nuevo, como digo, pues como veis, podéis buscar autores. Aquí tenemos distintos autores, como si quiero filtrar por autor. Puedo filtrar por la editorial, por la materia, que es lo que yo recomiendo, por el idioma. Y aquí tenemos también la audiencia. Entonces, por ejemplo, niños y juvenil. Aquí tenemos todos, pues mira, a partir de 10 años, a partir de 11 años. Pues vamos a leer, por ejemplo, mira, aquí tenemos solamente, aquí os dice el número de libros. A partir de 11 años tenemos 4. De 10 a 2 tenemos 2. Pues vamos a ver a partir de 4. Tenemos poemas. Pero en este caso no son digitales. No son digitales. Está mal filtrado esto. Vale. Ah, porque creo que antes no he filtrado por formatos online. Se me ha olvidado. Vamos a formatos online. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, audiencia, jóvenes. Veis, los de niños han desaparecido. Jóvenes tenemos 71. Y aquí tenemos, por ejemplo, todos estos libros que, pues, pueden ser jóvenes. A lo mejor no para niños más pequeños, pero ya los del segundo tramo, a lo mejor de cuarto, quinto, sexto, estos libros, pues, puede estar interesante. Vale, bueno, pues, aquí termino. Esto es todo lo que podemos hacer con la plataforma EduTechArm. Espero que os haya sido de utilidad, interesante. Y espero que podáis leer un montón este verano. Y conforme vayan añadiendo cada vez más libros, pues, que podáis seguir leyendo. Como siempre, si tenéis alguna duda, pues, podéis mandarme en la plataforma de contacto. Bueno, sabéis mi correo cuál es, ramon.cutanda.arroba.murcieduca. Pero si alguien no usa el correo o lo que sea, en fin, ya sabéis que me podéis mandar un mensaje desde aquí, desde la plataforma del colegio. Bueno, no sé si lo he hecho por instinto, lo he hecho un poco rápido. Repito, aquí arriba, en Colegio de la Esperanza, contacto. Bajáis al formulario de contacto. Buscáis mi nombre, Ramón Cutanda, o administrador de la página web. Me llega igual por las dos maneras. Ramón Cutanda, en fin, me mandáis el mensaje, me decís qué problema tenéis. Y de la medida de mis posibilidades trataré de ayudaros. Pues, nada, a disfrutar de la lectura. Nos vemos. Hasta pronto.